. Largaron el premio Italian Halt, segundo turno. Sale a hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el número 1. Lo sigue por el lado exterior, el 5 y el 3. A varios quedan el número 2, por afuera lo hace el número 8, más atrás el 7A y el 6. Ya los competidores se aproximan a la mitad del codo con lucha a la vanguardia por el lado interior. El número 1 por el centro de la pista, el número 5, se mete entre estos el número 3. Más atrás quedan el número 8 que sale en busca de los punteros, a varios el 7 y el 7A. Los competidores se prestan a hacer el ingreso en la recta final. Salen cabeza a cabeza por adentro, el 1 por el centro de la pista, el número 3 que ahora se hace de la delantera. Por el lado exterior atropellan el 5 y el 8, más atrás quedan el número 7. 250 metros para el disco, el número 3 se afianza la delantera, le saca varios al número 8. Más atrás quedan el número 5 y el 7, detrás de estos el 1. 120 metros para el disco, se mantiene a varios el número 3, cómodamente en la delantera. Lo sigue en segundo lugar el 8, detrás de estos 5 y 7, pocos metros para el disco. El número 3 se queda con la carrera, lo sigue el número 8. Por el lado de adentro, el número 7, detrás del 5 y así cruzaron el disco. 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 Gracias por ver el video.